Un gusto, bienvenidos a su informativo del mediodía. Increíble estación de peaje Luque Zanberg. Asaltaron, sí, escuchó bien, multimillonario el botín. Descendiendo cuatro sujetos con armas largas y armas cortas, ¿verdad? Le dejaron todo y le metieron todo en una misma caseta. Intimaron al tesorero y se apoderaron del dinero mencionado. Señoras, señores, en instantes también vamos a ir hasta el Alto Paraná. Hubo un accidente, intervino la policía o disparamos a la responsable. Y van a ver cómo terminó la historia. Nada. La policía nomás está haciendo algo errado. Pero vos le chocaste el automóvil. No, amigo, imposible. El viernes último, por lo menos 150 trabajadores resultaron intoxicados en una empresa en Concepción, luego de ingerir alimentos que contenían pollo. Luego de esta situación, varios fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. La Fiscalía tomó intervención y en las últimas horas realizó allanamientos. En primer lugar, en la empresa donde trabajaban estas personas afectadas. Y en segundo lugar, en la proveedora de alimentos de donde levantaron numerosas muestras que ya fueron remitidas a la capital para someter a un estudio laboratorial y determinar qué situación derivó en esta intoxicación masiva. Vamos a escuchar lo que decía el Fiscal Joel Díaz con relación al proceso investigativo. Encontramos algunos restos de sándwiches que estaban en ese lugar. Eso se lacró, eso se tuvo con la cadena de frío. Y entregamos al doctor Cecilio Roy, director de la Primera Región Sanitaria, bajo ACTAM. De igual forma, posteriormente nos constituimos en la empresa gastronómica donde se elaboran estas comillas. El propietario también ha accedido gentilmente a recibirlo en el lugar. Con la gente criminalística, con la policía jurisdiccional, se inspeccionó el lugar. La gente criminalística, seguramente en esta semana, también iba a entregarnos su informe respecto a la verificación que se hizo en ese lugar. También se tomó muestra de ese lugar, lo que había en su exhibidor. Había también, supuestamente, uno de los sándwiches que sobró, que no se llevó, que estaba en el exhibidor también. Eso se procedió a la incautación. Y también le dimos a la gente de epidemiología a cargo del doctor Cecilio Roy. El doctor Cecilio consiguió un avión a la tarde. Así que las muestras ya están en Asunción. Se espera que para esta semana se puedan tener los primeros resultados laboratoriales de las muestras procesadas luego de la intoxicación masiva. Y estamos ya a mitad del año lectivo y seguimos con el recorrido por instituciones educativas. Y en esta oportunidad, en la ciudad de Aregua, donde los padres reclaman todo tipo de falencias. ¡Queremos la directora! ¡Queremos la directora! ¡Queremos la directora! Y son más de 200 los niños y niñas afectadas, en este caso, por la falta de ciertos puntos, ciertos criterios aquí en la Escuela Virgen de Cacupé. Donde los padres han denunciado ciertas irregularidades que tienen que ver con la falta de una administración de vida. Mientras tanto, esta institución se encuentra en pésimas condiciones y eso ha hecho, ha motivado que estos padres vengan hasta aquí a reclamar los derechos de sus hijos. ¡Que vuelva la directora! ¡Que vuelva la directora! ¿Ustedes ya recurrieron ante alguna autoridad del Ministerio de Educación? Todas las notas que se mandó al Ministerio, a la supervisión. ¿Cuál es la respuesta que recibieron? ¡Nada! ¡Nada! ¡Hasta ahora nada! ¡Nada no tenemos! Y es una pena, porque esta escuela no va... Yo tuve dos hijos que salieron de acá el año pasado. Poco y nada, sexto grado, poco y nada las criaturas saben leer, saben escribir, se van en otra escuela, se le baja del séptimo, se le baja al sexto grado. Y es una vergüenza que no tengamos profesores que vale la pena, que realmente enseñen. Ellos salen en el recreo y nadie la atiende, las profesores se reúnen todos, si mocean toman tereré. Me contó una mamá, que está también en sus niños, que a su compañerita le apretaron allá en el baño, para que le des a su compañerito, imagínate. Hay situaciones, por ejemplo, de violencia entre los niños, o incluso de los docentes con los niños también se denuncian. Sí, exactamente. Justamente ahora hay la profesora del sexto grado, porque recibe maltrato de parte de sus compañeras. La profesora del sexto grado, por problema de salud, ella pide para que se le dé su traslado en otra institución, porque ella ya no aguanta, dice que ya no aguanta más la presión de sus compañeras. Vinieron ocho padres de familia, cerraron el portón para que no ingrese nuestra directora, y lo mismo vamos a hacer nosotros también. Si es que nuestra directora no vuelve a entrar a la escuela. Descendiendo cuatro sujetos con armas largas y armas cortas, ¿verdad? Le dejaron todo y le metieron todo en la misma caseta. Estimaron al tesorero y se apoderaron del dinero mencionado. Homicidio en el barrio San Francisco. Los detalles refieren que precisamente un joven de tan solo 18 años falleció tras recibir un disparo de arma de fuego por la espalda. El hecho ocurrió en el barrio San Francisco, sobre las calles 5 y 7. Según estas imágenes de circuito cerrado, el disparo provino del interior de un vehículo blanco marca Toyota Cienta, donde se ve a la víctima, Fabián Miranda Blanco, y a otro hombre huir del sitio. El fallecido contaba con antecedentes por hurto agravado del año 2023. Del acompañante no se tiene el dato. Se presume que ambos habrían intentado asaltar a un conductor de plataformas, quien se defendió a balazos. La víctima fatal fue socorrida por un vecino y llevado a la clínica Ananagua del IPS, donde se confirmó su deceso. Tuvimos un hecho de homicidio en exactamente las calles 7 y 4 del barrio San Francisco, aproximadamente a las 22, 30 horas de anoche. Y lastimosamente perdió la vida a un joven de 18 años, identificado como Fabián Miranda Blanco, paraguayo. Vecino del lugar, domiciliado sobre calles 5 y 4, prácticamente vecino de la comisaría. Por el momento se están realizando las tareas investigativas. Tenemos personal de criminalística, homicidio e investigaciones abocado a la tarea. Y esperamos resultados sobre el supuesto autor, que aparentemente se desplaza en un vehículo color blanco. Es todo lo que tenemos hasta ahora. Los familiares y algunos vecinos del lugar, al escuchar los disparos, el disparo, se aproximaron a la vía pública, lo alzaron en un vehículo particular y lo socorrieron hasta aquí, clínica Ananagua. Aquí falleció, ¿no? Aparentemente llegó ya sin signos de vida, según los médicos que estaban detrás. Hasta el Alto Paraná trabajan vivo Joel López. Asaltaron un casino. Es así, Rolando, justamente sobre la calle Mariscal López y Pedro Juan Caballero de Hernandarias. Estos delincuentes, que eran 5, actuaron de esta manera, de manera violenta, reduciendo justamente a los funcionarios para alzarse con aproximadamente 30 millones de guaraníes y armas de fuego que se encontraban en el interior de este casino. Si no vamos a tener ya los detalles con el jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en el Alto Paraná. Comisario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué detalles tienen con relación a esta sala? Sí, se tuvo reporte el horario de que 5 sujetos ingresaron a arma en mano, redujeron lo que estaba en el interior y se alzaron con la suma que se mencionó recientemente. Comisario, en las imágenes se ve cómo actuaron. ¿Qué detalles ahora tiene la Policía Nacional? Estamos ya escotejando con otros grupos que están actuando casi de la misma manera. Entonces ya la investigación va en forma ya a otro grupo de sujetos. Yo creo que dentro de poco ya hemos de baratar este grupo. Gracias, comisario. Ahí está por los detalles también agradecemos al comisario justamente. La víctima es David Steven Mosqueira, de 35 años, quien fue justamente despojado de esta suma. 30 millones guaraníes en el casino en la ciudad de Hernandarias. Las imágenes son bastante contundentes cómo actuaron estos delincuentes para alzarse con esta milionaria suma. Todos tenían armas largas, en algunos casos escopetas, es lo que estamos viendo en las imágenes. Incluso fueron violentos, Joel, porque en esta imagen, en esta toma, vemos que terminan golpeando a uno de los funcionarios de este casino. Es lo que refiere también el reporte policial, Rolando, justamente que uno de los funcionarios llevó un culatazo por parte de uno de los delincuentes exigiendo justamente que entreguen inmediatamente el dinero que tenían en la caja. 30 millones de guaraníes, más un arma de fuego que también forma parte del botín que llevaron los delincuentes. Exacto, y vemos gente que está boca abajo, bien, al fondo de la imagen, mientras uno de los funcionarios daba las indicaciones. De hecho, terminan llevando la caja registradora. Otro detalle más, tenían tapabocas, la mayoría guantes. Esto ya es común, Joel, últimamente, para no dejar huellas alpilares. Pero no obstante, entre el tapabocas se deja ver el rostro de una de las personas. El que lleva la caja registradora, por ejemplo, tiene una capucha negra. Si bien tiene guantes, tiene la cara descubierta y eso seguramente va a facilitar también a la policía, además de los chalecos, Joel. Es así, justamente lo que decía ya el jefe de prevención y seguridad. Es un grupo nuevo que se ha conformado a lo largo de estos días y están operando de esta manera, de manera violenta y rompiendo. Tuvimos varias alertas también en las últimas horas de intento de violentar a algunos cajeros y actuaron de esta manera justamente en la noche de ayer en el casino de la ciudad de Hernández. Estamos viendo en las imágenes al que hacía referencia Joel, el hombre que tenía la capucha negra, cara descubierta y que lleva la caja registradora. Tiene un chaleco antibalas y se nota que se borró la inscripción. Pareciera ser que es muy similar al que utiliza la Policía Nacional. Entonces, por ahí podría ser un punto de investigación también, porque si dejamos correr la imagen, los demás también tienen algún tipo de chaleco. Pero este hombre en particular llama la atención porque tenía el rostro descubierto y eso permite de alguna manera, si es que ya es una persona conocida en el ámbito delictivo, su identificación rápida. Y esa facilidad van a tener los investigadores de ir analizando estas imágenes e ir también comparando con lo que ya se tiene, porque si es un delincuente conocido, la ficha sí o sí está en poder de estos investigadores y de a poco con ir cotejando las imágenes se puede ir identificando a los integrantes de esta banda. ¿En qué? ¿Fueron en vehículos, en motos? ¿Qué se sabe, Joel? Bueno, los detalles hablan de un automóvil. Aparentemente eran cinco delincuentes, cuatro de ellos irrumpieron el lugar, uno en motores en marcha, aguardando que ellos también actúen y posteriormente ya rápidamente salen con esta caja registradora que contenía el dinero. Estamos viendo justamente las imágenes del momento en que ingresa. Todos tenían capucha, chaleco, algunos por encima del abrigo y el hombre que les esperaba con el motor en marcha dentro del vehículo. Dos y nueve de la mañana registra esta imagen. Es lo más probable que el vehículo hayan robado. Si es que no abandonaron, podrían abandonar en las próximas horas, Joel. Pero se nota la preparación y que no son delincuentes improvisados, sino que son gente que ya viene cometiendo varios hechos probablemente. Estamos atentos a las novedades que surjan allí en el Alto Paraná con relación a este millonario robo. Muchas gracias. Descendiendo cuatro sujetos con armas largas y armas cortas, ¿verdad? Le dejaron todo y le metieron todo en la misma caseta. Estimaron al tesorero y se apoderaron del dinero mencionado. Actuar extremo o no. Está el 8530-3000 habilitado, señora, señor, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Barrio Obrero de Asunción. Ya examina agentes lices en acción porque llamaron de un local para contar de que un hombre hace rato estaba creando disturbios o crea maloros y acuse vecinos. Entonces llegó la policía y actuó de esta forma. Tiene sonido ambiente y lo compartimos. Por lo que se puede escuchar son, por lo bajo, cuatro cachiporrazos y puve arriero pire. La tonfa, conocida también como cachiporra, es un elemento contundente que cuando te golpea te pega bastante fuerte en derapu y después te vas quedando con la inflamación, el dolor correspondiente y también las consecuencias que esto puede traer si te golpean en una zona sensible. Acá se ve que lo golpean a la altura del muslo, a la altura de la cadera, lo hicieron retroceder. Actuaron tres agentes del Grupo Lince, reitero, en horas de noche y madrugada en Barrio Obrero. Y uno puede observar justamente la famosa Avenida Quinta y el paseo central que está allí. Y ocurrió en Barrio Obrero. Usted puede comunicarse para opinar acerca del actuar de agentes del Grupo Lince. Esto llegó a nuestro WhatsApp. Como también llegó lo que ocurría después de una fiesta de San Juan. San Juan le dijo que sí, pero a la garroteada. Veamos lo que pasó. El departamento del Alto Paraná, les decía a ustedes después del Chispa, o sea, del Bellú, del Payagua Mascada, después del Pastel Mandió, vino esto. Qué garroteada, jefe. El motivo se desconoce. ¿Ven ustedes cómo el muchacho que está de espalda tiene mucho futuro como boxeador? En esa derecha tiene mucha plata que la puede canalizar si es que sube a un cuadrilátero. Pero hablando en serio, la violencia no es la mejor salida. Esto pasó entre jóvenes. Esto pudo haber terminado de mala forma si es que un golpe pegaba en una zona sensible. Ocurrió en los cedrales y siempre decimos no a la violencia. Y también decimos no a la delincuencia. Vean ustedes cómo llegaban. Sí, me dicen que son motochorras. Son mujeres delincuentes a bordo de motocicletas. El circuito marca poco más de las 7 de la tarde, con 22 minutos, y llegaban de esta forma hasta un local en donde se distribuye en bebidas alcohólicas. Ustedes pueden ver, ahí está la llegada de estas personas de vuelta. Ciudad del Este. Y eso que hace pocos meses 200 efectivos policiales fueron ñandecó para combatir contra la delincuencia. Pero hay mucha inseguridad, reitero, en la frontera este de nuestro país y ahí llegan las mujeres. Ahora, salir a delinquir ya no es algo propio y exclusivo de los hombres. También ellas actúan de esta forma. 25 millones de guaraníes en efectivo, billetes sobre billetes, se llevaron y también varias joyas, reitero, ocurrió en la capital del décimo departamento. La policía nomás está haciendo algo errado. Pero vos le chocaste el automóvil, dice. No, amigo. Imposible. ¿Vos no estás borracho? No. ¿No tomaste nada? No. No le temen absolutamente nada. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Evelin Velázquez que está desde el santuario, nuestra señora del perpetuo socorro que tiene una capilla menor ahí al costado y aparentemente ahí fue donde ingresaron los delincuentes. Estamos contigo, Evelin. Buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente. Y estamos mostrando, de hecho, el lugar donde pueden ingresar las personas a orar. Pero lastimosamente en este caso hablamos de un hombre que gracias a las cámaras de seguridad también se pudo notar como él terminó hurtando. Lo que queremos destacar es que lastimosamente la inseguridad perjudica en varios ámbitos, a varios sectores. Y estoy aquí con el padre que nos va a comentar que no es la primera vez, padre, que ocurre un hecho así. Mucho gusto. Buen día, buenas tardes a usted. Muchas gracias por venir. En realidad, lo que más nos preocupa es la inseguridad. La inseguridad en toda la zona. Esta es una capilla de adoración al Santísimo Sacramento y domingo de tarde estaba abierta porque no se cierra. Y entonces era un momento en que no había nadie y por lo tanto y eso que estaba con Tarugo ese y se ve que estiró. Ahora, y no es la primera vez que se roba, ¿verdad? Es la segunda o tercera vez. Tenemos historias, hay una anécdota ya que la última vez que se robó fue que encontramos a la persona que había robado y nos dijeron a dónde vendió el cuadro. Fuimos a la casa de la señora y estaba todo maltratado el cuadro y la señora dijo Pivotaro, 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 y entonces, claro, le pagamos 30 mil y recuperamos el ícono y lo hemos restaurado, hemos arreglado bien otra vez y se volvió a colocar aquí para la alegría de los que vienen aquí a rezar. Pero resulta que ahora otra vez se robó y tenemos sospechas porque vemos en el video pero ese es un tema que preocupa. Ahora, aquí también hay estacionamiento y estacionamiento es gratuito para los que vienen a la misa pero hay siempre gente, hay tortoleros, gente que merodea alrededor y siempre es un peligro. Advertimos a los fieles pero la gente también es un poco descuidada, así que son situaciones de vida que mucha gente pasa, muy peores situaciones. Claro, de hecho que mostramos acá la parte del estacionamiento, está el consejo de la magistratura por ejemplo donde sabemos muchas personas vienen entonces tenemos que tener todas las precauciones, no podemos dejar un objeto de valor por ejemplo en nuestro rodado y ustedes tampoco pueden cerrarle el paso a una persona que venga con un aspecto sospechoso, que tenga capucha, hoy un día de lluvia. No sabemos, nosotros pues no sabemos si la persona viene con buena intención o con mala intención, uno puede decir mira cómo está vestido y tal, uno sospecha, pero eso sería también discriminación, la gente tiene derecho a venir a rezar abiertamente y entonces son situaciones que tenemos que ir administrando. Es lamentable pero sucede. Gracias padre, muy amable, realmente destacamos que la parroquia está entre tercera y cuarta proyectada la calle es? La calle es Tacuarí. Tacuarí. Tacuarí entre tercera y cuarta proyectada. Si me das permiso yo lo que quiero es promover la fiesta patronal. La fiesta patronal es el 27 de junio, es el día de la madre del perpetuo socorro, nuestra procesión solemne será el 30 de junio, domingo y mientras tanto está la novena de preparación para la fiesta. La novena empieza mañana y todas las noches a las 19 horas es la novena. La fiesta el 27 de junio. Bienvenidos todos. Muchas gracias padre, aquí estaremos por supuesto acompañando también esta linda actividad. Una pena realmente Evelyn que ocurra esto porque es un santuario muy pero muy concurrido por la gente, muy querido también por el barrio pero sí muy expuesto ante ese estacionamiento que no tiene un control, también hay un baño un poco más adelante que está como un tanto descuidado y hecha también por supuesto la invitación por el mes de la madre del perpetuo socorro. Gracias, gracias Evelyn por este contacto. Y de un hecho de inseguridad a otro, de hecho lo anticipamos al arranque de nuestro servicio informativo, ustedes ya están viendo en imágenes este tramo que une Luque con San Bernardino. ¿A qué hora llegaron los delincuentes hasta esta estación de peaje, Mariano? Contanos. 2.35 Roberto en plena madrugada y lo particular de este caso es que los marginales pagaron los 10.000 guaraníes en efectivo de su peaje y de qué manera ellos vinieron desde la ciudad de Luque avanzaron en esa caseta que ven ustedes bien a la izquierda ahí es donde pagan el peaje como les decía avanzan en dirección a la zona de Ciervo Cuá zona de San Bernardino pero hacen acá ya a metros nada más un giro en U vienen y estacionan en este sector Roberto al fondo notarán ustedes esas oficinas que son de color verde notarán arriba está la tesorería abajo dormitorios y sanitarios es aquí donde se desplazaron los delincuentes ven ustedes las imágenes de circuito cerrado que dan cuenta de que todos estaban armados tres de la parte de atrás de este automóvil el acompañante bajo el conductor es el que permanece en el rodado vamos a compartir justamente la entrevista con el subcomisario Aldo Florentín que brinda los detalles de cómo se dio este asalto y robo de unos 180 a 185 millones de guaraníes ya conforma los datos brindados por gente de obras públicas escuchen ustedes los detalles cinco cuatro sujetos descendieron de un automóvil en donde específicamente estacionaron esta parte el automóvil descendiendo cuatro sujetos con armas largas y armas cortas donde posterior rápidamente le redujeron al personal que estaba custodiando y posterior a los funcionarios que son seis personales ¿el personal policial estaba expuesto o estaba en una de las oficinas? estaba en su caseta estaba en su caseta en donde sacanle sí ahí de ahí le sacan a golpes donde rápidamente le redujeron y le dieron dos golpes en la cabeza personas que estaban atendiendo en caja entiendo que habían dos funcionarias exactamente dos funcionarias que estaban atendiendo y ahí se le obligó a salir exactamente le redujeron todo y le metieron todo en una misma caseta después y acción por la escalera posterior se subieron a la tesorería donde está la oficina arriba y ahí ya le intimaron al tesorero y se apoderaron del dinero mencionado Mariano al hacer el giro en U evidentemente demostraron un manejo acabado de la dinámica del lugar en sí y el horario que también les ayudaba conspiraba para la seguridad un tramo casi casi desértico es que ellos Roberto bajaron acá como les mencionaba el circuito cerrado de hecho se bajan acá el vehículo y a 5 o 6 pasos aproximadamente ya tienen la escalera propiamente al subir esta escalera ya se encuentra justamente la oficina de la tesorería que está aquí en el nivel superior uno de los delincuentes vino directo acá otro de los delincuentes incluso sacó a las cajeras a una cajera y a un cajero eran dos funcionarios un hombre una mujer de los que estaban a esa hora de la madrugada también tenemos las imágenes de dentro de la caja y la entrevista con el señor Regis Leite el coordinador de peajes del MOPC que nos explicaba un poco también lo que le tocó vivir a todo el funcionariado aquí venía un vehículo blanco que vino del Luque por los videos que te había comentado se observa que le entrega el dinero pero no baja toda la ventanilla ¿verdad? pagaron su peaje pagaron su peaje ellos pero le pasaron el 10 mil así pero por el video se nota que no bajó toda la ventanilla el chiquitito un poco nomás y luego giraron y al girar lo que vinieron vinieron con todos ¿verdad? ¿cómo se distribuyeron porque vemos que bajan 3 de atrás baja el acompañante también ¿hacia dónde van? y van directamente a las casetas a las casetas van a las 2 casetas que están habilitadas por el tema de la hora de la noche pues no se habilitan todas porque no hay movimiento entonces no ¿un funcionario? sí un funcionario y una funcionaria y la agarraron por atrás justamente a la persona que le cobró y a otro compañero que estaba la agarraron y luego subieron arriba donde estaba la caja fuerte ¿le golpearon también o más que nada los empujones? los empujones una de las compañeras la que estaba muy afectada y otro de los compañeros pero estaban descansando arriba al compañero al cual le golpearon o sea le dio un culatazo ¿verdad? los personales que estaban en las cajas se les subió a tesorería al personal policial también se les subió tengo entendido que sí ¿todo se les metió en la misma pieza? tengo entendido que sí y después fueron buscándose había más compañeros por suerte había compañeros que estaban descansando que fueron los que dieron el anuncio a 911 lo hizo en el llamado a 911 avisar justamente que se estaba asaltando el pedaje el tesorero se le golpeó también el tesorero se le golpeó le estaba descansando y entraron y le golpearon para que abra la caja fuerte ¿verdad? ¿caja fuerte que tan segura es? es una caja fuerte muy segura bastante segura todo con códigos es lo que estamos teniendo ¿no forzaron? no, no forzaron no forzaron porque le estaba apuntando con el arma en la cabeza ¿verdad? ¿lo obligaron a abrir al que sabían? así mismo lo obligaron a abrir ¿el monto ya se sabe? y más o menos 184 millones a 185 es lo que más o menos se maneja ¿verdad? ¿dinerro asegurado? está asegurado sí tenemos seguro está asegurado ese dinero ¿la operativa del pedaje sigue normal? sí, sigue normal sigue normal ¿verdad? ahora ya comunicamos al seguro ya se hicieron las denuncias el policía que fue el más afectado al que le rompieron la cabeza tengo entendido que ya están Rigoberto Caballero ya se están haciendo los estudios correspondientes los dos compañeros ya están asistidos también ¿verdad? están con mucho susto por la forma de tuve ¿el policía estaba durmiendo ya para ver? tengo entendido que estaba ahí estaba creo que estaba descansando estaba estaba observando estaba mirando así y la agarraron sí, de la pieza y una precisión Mariano un solo policía entonces en horario de la madrugada y de tanto en tanto se da el relevo exactamente cada seis horas es el turno que van rotando los efectivos de la policía que son designados desde la comisaría 29 de Tarumandir que se encuentra aquí a unos 3 a 4 kilómetros aproximadamente Roberto y a propósito estos policías tienen a su disposición aquí esta habitación que tiene acceso a energía eléctrica hay un televisor ahí adentro y también una cama permiso sin ánimo de ser mal educado pero quiero mostrarte más bien así mira en la cama por ahí hay un televisor y él estaba habilitado para dormir o sea que él no tenía que estar ahí plantoneando en guardia es lo que decía el subcomisario Florentín que él estaba en guardia que ellos desde acá pueden estar desde acá adentro mirando por ejemplo no sabemos en realidad qué estaba haciendo adentro ahora él estaba de particular y estaba supuestamente no durmió todavía estaba a punto de dormir según lo que dijo más temprano el comisario ahora lo que decía nomás Mariano es horario rotativo de cada seis horas seis horas no es mucho Roberto para ese sereno que trabaja doce a catorce horas sin dormir percibiendo un salario mínimo y acá este estaba de particular no pudo hacer obviamente nada no tenía ni su arma cerca aparentemente lo que hacen valer es que estaba justito en ese tramo en donde ya se quitó el uniforme pero por eso es buena tu pregunta ¿pueden ellos hacer eso? no lo que yo no entiendo es si las seis horas las seis horas en ese tramo le correspondían a él para estar ahí firme en teoría sí en teoría sí pero porque ellos tienen esa pieza supongo que para que el que va de relevo este se quede y descanse el que entrega su guardia y esa es la parte que no queda no yo no termino de entender porque el comisario también le decía Mariano que generalmente ellos duermen en el horario de la mañana que era tipo más temprano cuando le entrevistábamos las nueve de la mañana y entonces no entiendo el sentido aparte yo no sé también hasta dónde la policía si tiene un compromiso si tiene un acuerdo con el MOPC porque demasiado plata tiene esa cartera de Estado para que contrate guardias privadas porque lo que la ciudadanía necesita es precisamente no distraer a sus fuerzas efectivas y en este caso encima que prácticamente no reaccionó igual se consumó el golpe dale Mariano muchas gracias muy amable lo que ocurrió en el peaje de Luque Samber Alexis en la semana tuvimos muchísimos hechos similares parece la misma forma de actuar grupos armados que estuvieron golpeando en diferentes puntos ahora ¿qué nos llega o nos lleva mejor dicho a la conclusión de que podría tratarse la misma gavilla la aparición de un vehículo aquel famoso Toyota color plata sin tazas aunque en esta última secuencia no se puede observar si tiene o no tazas vamos rápidamente a lo que ocurría en la ciudad de Ñembo cuando asaltaron un negocio y se llevaron 2 millones 500 mil guaraníes en ese momento a través de las imágenes de circuito observado y también actuando ellos con mucha violencia se pudo captar cómo operan cómo asaltan y la vestimenta chalecos chalecos antibalas originales de la policía nacional ese detalle hay que tener en cuenta y es más esta es una imagen muy nítida y el que fue detenido el viernes porque hay una persona detenida sería el de verde fíjate vos tiene la misma contextura física estoy adelantando un poco lo que tiene relación también con el asalto al casino hasta el asalto al casino estamos evidentemente hablando de la misma gavilla chalecos antibalas de la policía nacional uniforme de la policía nacional y la aparición de ese vehículo sin tasas esto fue en Jemble esto fue en Jemble y cuántos días fue ocurriendo del casino del casino y dos días miércoles y el asalto fue el viernes mismo vehículo ahí en el fotograma sin tasas mismo vehículo el Toyota sin tasas pero fíjate en el detalle de este hombre tiene una remera una sudadera como le dicen color rosa jeans negro y chaleco antibalas de la policía nacional y acá está también uno de los que fue reconocido en esa imagen del asalto que se producía en el negocio en Jemble de acá se llevaron 100 millones de guaraníes estamos hablando de la misma gavilla ¿qué hicieron? después de perpetrar estos dos asaltos fueron hasta Villa Madrid limpio limpio hasta una casa un aguantadero un aguantadero estaban repartiéndose la plata comenzaron a pelearse por el monto del botín no era muy equitativo aparentemente en ese momento uno se molestó y comenzaron a golpear al dueño de casa ¿y quién era el dueño de casa? el dueño de casa es hijastro de un agente de policía de la policía nacional con destino del Chaco la hija estaba en una habitación la media hermana del que estaba siendo garroteado en esa pelea por la plata le llama al papá y el papá a su vez llama a la comisaría de Villa Madrid llega a la policía ¿qué pasa? cuando llega la policía tenemos el momento en el cual este hombre que todavía tenía el jeans negro pero ya se había cambiado la remera no es este este es el detenido tiene varios antecedentes pero en la secuencia se observa como el desesperado corre cuando ve a los camaradas de su padrastro llegar a la a la casa a la casa entonces escapa él escapa un cómplice y este último finalmente es detenido por agentes de la policía nacional y detrás de la casa se encuentra un vehículo tipo funcargo ahí está después lo teníamos también en la comisaría ya ese vehículo adentro loterías tickets de juegos de azar evidentemente la misma casa donde perpetraron el atraco acá está este hombre que corre es el dueño de casa intenta subir al vehículo se desespera va hacia la casa el vídeo fue grabado por la hermana para mostrar al papá y después se filtra la imagen hace cuando llegaba la patrullera llegaba la patrullera a oye pudo disparar rolando ahí es el vehículo que dejaron el auto sin tasa ahí al menos no cambiaron de vehículo cambiaron de vehículo y en este está la evidencia además en ese automóvil se encontró cerca de 2 millones 500 mil guaraníes los chalecos antibalas ¿y de quién es el chaleco antibalas si es que era el papá? del padrastro del del asaltante porque para la policía no hay dudas de que el hijastro está involucrado pero también hay altas sospechas de que los prófugos también podrían ser policías hoy al menos existe esa sospecha por mucha fuerza de que serían policías los que estarían integrando a esta banda te digo el nombre te cuento de quién se trata Andrés Núñez Benítez suboficial inspector destino en la comisaría de General Díaz Chaco paraguayo es el efectivo policial propietario el dueño de casa no sé si él puede alegar desconocimiento de que en su casa había toda una gavilla que estaba repartiéndose dinero producto de un asalto recordarás que cerca de 100 millones de guaraníes aproximadamente es el monto de lo que se robaron estos delincuentes y la forma como actuaron era equipo comando gente que conocía y hasta le sumamos el tema del peaje a Lexi la forma como bajan como descienden también es algo que llama la atención y ese vehículo es por medio tiene buena logística buenas armas tácticas el mismo modelo es que el vehículo del mismo modelo el mismo modelo si más adelante accedemos a imágenes en donde podamos notar los neumáticos sin taza ahí evidentemente podemos hablar de que se trata de la misma gavilla o pudieron reacondicionarte a Lexi porque chapa le puedes poner cualquier chapa que tenga se analizó la chapa y no le corresponde claro porque la taza también le puedes poner para pasar esa presidio porque todo el mundo ya habló que el vehículo no tenía taza ahora llama no más la atención que perpetran tan rápidamente otro atraco teniendo en cuenta que estuvieron a punto de ser detenidos y uno de los integrantes de hecho fue detenido pero fíjate en la secuencia si día de por medio no esperaban más de dos o tres días para perpetrar sus hechos que sería también una característica de la gavilla yo creo que las características del vehículo es muy similar al del casino a lo ocurrido en Yenbu y también en el peaje de Luque Sambre es prácticamente siempre luz LED tiene los dos luz de color blanco sí el mismo es luz blanca tiene los dos no es la famosa luz amarilla ah claro se nota ahí y en el del costal de perfil luz LED porque si bien muchas veces hay distorsión en los colores de las cámaras de seguridad acá se nota perfectamente que en todos hay una luz predominante que es el blanco que dice Marcelo ¿Qué es el blanco? ¿Qué es el blanco? ¿Qué es el blanco? 2 más 2 son 4 podría ser están ávidos de golpes de dinero están jugados ya saben quiénes son entonces perdón en otro detalle a ver fíjate en la franja porque este tipo de corolla viene de dos series serie X y serie G y la serie G trae una especie de franja por la puerta y fíjate la franja que tiene la puerta tiene una franja tiene una franja y la del casino también tiene una franja ahí está fíjate ahí está la franja que hace referencia Marcelo y en el peaje se ve cuando abre la puerta que también aparece la misma la franja y mira el detalle por lo general o cambiarse de vehículo y abandonar uno de ellos pero este vehículo este hasta ahora no apareció no apareció hasta ahora y están usando todavía posiblemente claro porque una suerte de vehículo de buena suerte pues amuleto todo le sale bien le está saliendo mal así que últimamente ya se les descubrió que sirve tienen imágenes en el registro ellos siguen facturando mucha plata ya si o que la policía va allá no pero si hay policía si serían los policías los que están asaltando están los malos y están los buenos ahí de por medio también y uno puede partir uno es elijatro de un policía claro o puede partir la premisa que justo acordaron en que en ese tramo él iba a descansar habría que ver el día pasado lo escuchaba el comandante de la policía que decía no podemos frenar el auge de la falsificación de las prendas de vestir porque en los grandes centros comerciales te venden el uniforme kaki el uniforme azul pero la única forma de identificar a un uniforme 100% legal es el código QR y el chaleco tiene un código QR el chaleco incautado el viernes es original o sea que ya tienen los uniformados tienen entonces un código barra tiene un código barra y este es original se confirmó que forma parte y bueno pues le pueden hacer el seguimiento quien compró supongo para eso pues sirve el código barra y el gastro del policía está en el grupo entonces la verdad conseguido los chalecos es muy fácil conseguir en Paraguay todo eso y desde siempre y vamos a cambiar de tema en minutitos más vamos a tener muy buena música en el informativo del mediodía y les vamos a dar el dato de donde ustedes también la pueden escuchar yo soy profesor de música egresé del conservatorio nacional de música toco varios instrumentos entre ellos es el profesorado en Fagot también toco teclado es un instrumento que toco desde pequeño llega a tocar trombón por un buen tiempo y escuto un poco el acordeón también yo salí hace dos años en la calle prácticamente una historia muy particular mi mayor sueño es poder alcanzar escenarios grandes poder tocar en lugares muy concurridos también al tomar un vehículo todos podemos ocasionar un accidente de tránsito pero como terminó esta historia que viene del Alto Paraná hola Joel como te va bienvenido Marcelo 40 minutos de persecución generó este conductor de esta camioneta inicialmente protagonizó un percance sobre la ruta 7 entrada a la ciudad de Hernandarias imágenes del circuito cerrado al momento de este percance impacta contra un automóvil no detuvo la marcha el conductor de este automóvil llama a la policía nacional alerta se genera la persecución y desde allí desde la avenida Perú hasta la zona del kilómetro 11 Mondal ya al límite entre Minga Huazú y Ciudad del Este él protagoniza un segundo accidente y finalmente logran reducir a este conductor el momento de la persecución y todo el despliegue de la fuerza de seguridad compartimos a continuación kilómetro 11 posiblemente persecución un detenido policía nacional kilómetro 11 frente de la actualanda kilómetro 11 joel joel de quien se trata quien sería esta persona porque actuó así bueno estamos hablando de cayo ederson peloya silveira de 31 años el mismo dio positivo la prueba de Alcotez 0,716 de acuerdo también al alcoholímetro de la patrulla caminera en todo momento opuso resistencia no quiso identificarse con la policía nacional y nosotros vamos a compartir una nota a continuación con él en todo momento él negaba que estaba bajo los efectos del alcohol también vos estabas viniendo de donde de Santa Rita de Santa Rita bueno y vos estabas tomando estabas festejando algo no amigo la policía nomás está haciendo algo errado pero vos le chocaste el automóvil no amigo imposible imposible vos no estás borracho no no tomaste nada no aún más cerveza vos sos brasileño paraguayo ¿por qué querés saber eso? no y queremos saber porque justamente ahí algunas personas te estaban culpando de que le chocaste ahí en la ciudad de Hernandaria y después corriste no imposible imposible nunca harías eso estoy acá pero te detuvieron después de muchos kilómetros de haber corrido dícele vos no estabas borracho entonces no tu nombre cuál es no importa estaba solo en la camioneta sí vas a soplar el algo tensa y en la caminera porque te van a llevar a la caminera para saber si estás borracho o no no sé qué está pasando salí de ahí ¿por qué no quieres que hable contigo? porque no hace falta no pero acá es una situación que afectó a la policía a personas particulares por esa razón estamos acá no es porque queremos ver tu cara bueno Joel se trata de un residente en Paraguay un visitante ocasional ¿qué arraigo tiene en nuestro suelo él? bueno es residente en el distrito de Santa Rita estamos hablando de un colono que se encontraba justamente transitando sobre la ruta 7 Hernandarias con destino justamente a Santa Rita es allí donde impacta contra el automóvil que estaba al mando de Armando René González Cáceres de 23 años un vehículo Toyota Modelo Corolla año 2000 él rápidamente llama a los agentes policiales y ya la comisaría 22 que se encuentra sobre la avenida Perú empieza la persecución detrás de este el conductor él incluso perdió una de las ruedas pero de igual manera continuó hasta la zona del kilómetro 11 donde también protagonizó otro accidente tras impactar contra el muro de un cartel publicitario y allí finalmente la policía pudo detenerlo evidentemente la mezcla del alcohol la velocidad y el volante nos traen cosas buenas gracias querido Joel muy amado y en este material queremos destacar el amor de los vecinos hacia un animal y también el de los bomberos voluntarios una vez más esto pasaba en la zona de Cahuasú este perro lastimosamente cayó de manera accidental a un desagüe ahí en la ciudad de Coronel Oviedo pese a la furia del agua él soportó esto durante horas hacía mucho frío también los pobladores del barrio primero de marzo cuando se dieron cuenta de esta situación rápidamente llamaron a los bomberos voluntarios ¿qué pasó? ellos estaban en otra emergencia que era un incendio en la zona cuando acabaron con ese trabajo rápidamente vinieron hasta este desagüe para que se pueda dar el rescate de este camp él fue rápidamente liberado sano y salvo y se trataría de un viejo animal conocido del barrio vamos a ver la parte del rescate ¿sí? voy a atajar su boca y ahí tranquilo gracias No, no, no. No, no, no. No, no, no. Momento muy emocionante realmente del rescate de este animal muy conocido ahí en la zona de Coronel Oviedo. Y vamos a escuchar también lo que nos decía una de las voluntarias que estuvo a cargo de esto. Ella es Maru Molas. Se ha generado un servicio bastante emotivo, enternecedor, podría decirse también, debido a un pedido de auxilio de pobladores del barrio primero de marzo de la ciudad de Coronel Oviedo, tras haberse percatado a los mismos de que un animal doméstico, un perro adulto, evidentemente, se encontraba en un sistema de canalización bastante profundo, de cerca de seis metros de profundidad. Aparentemente desde hacía horas atrás. Los vecinos desesperados, sin las herramientas como para poder extraer al animal, acudieron al cuerpo de bomberos voluntarios del Coronel Oviedo y el equipo de guardia acudió para la extracción correspondiente, que fue sin mayores inconvenientes. Ya el animal, inclusive, estaba bastante débil, agotado y también cedió totalmente al momento de su rescate. Finalmente, tras no presentarse ninguno de los vecinos como propietario, se quedó el animal bajo resguardo de los pobladores de la zona, en la espera de poder ser acogido o rescatado eventualmente. Un trabajo relativamente rápido, práctico, que también se da con frecuencia en diferentes puntos de la ciudad, dependiendo de las circunstancias. Tanto con animales domésticos como con animales silvestres también. Vamos hasta San Vicente Pancholo, esto en el departamento de San Pedro. Este fin de semana se organizó una fiesta de San Juan y mucha gente congregó este evento, incluso incluía un torín. ¿Qué pasó? Desde la mañana comenzaron a llegar los que iban a participar de la fiesta, incluso los animales que estaban en un corral. En un momento dado, uno de ellos se escapó y fue hacia una plaza, hacia la plaza ahí de San Vicente, donde se encontraba un niño de nueve años que estaba jugando sobre su bicicleta. Estaba recorriendo por la plaza, un espacio que tanto se usa en esa localidad, cuando el toro sorprendió allí y lo terminó arrastrando por varios metros. El niño definitivamente sufrió importantes lesiones a la altura de la cabeza y parte del rostro. Lo trasladaron inicialmente hasta el Hospital Regional de Santa Rosa de la Guaraú, donde recibió los primeros cuidados. Y luego ya hasta Asunción, donde se encuentra en el Hospital del Trauma. Hablamos de un niño de apenas nueve años que recibió el golpe de un animal de varios kilos, que generó también la reacción ciudadana considerando el cuidado que se tenía que tener con el animal. Y no se estuvo en este lugar. Reiteramos, esto ocurrió en San Vicente Pancholo. El chico está internado en el Hospital del Trauma en Asunción. Son familias de escasos recursos. Vino acompañado de su madre porque su padre se encuentra en el Chaco actualmente trabajando. Terrible lo que se dio allí en el segundo departamento. Y por otro lado, familiares de un adolescente que falleció en las últimas horas realizaron mediante grabaciones una gravísima denuncia contra el conductor de un coche fúnebre que supuestamente abandonó el cuerpo del difunto. El auto, el muchacho, está así. Se fue, está todo cerrado. Se fue, está todo cerrado. Este es el coche fúnebre de donde se llevó el cuerpo de este joven que había perdido la vida en Asunción. Según el encargado de esta funeraria, se pactó con los familiares trasladar el cuerpo del joven de Asunción a Encarnación. El chofer se había bajado por un lapso de 10 a 12 minutos y eso fue aprovechado, según él, por los familiares del fallecido quienes acercaron una camioneta aquí hasta este lugar, quitaron el cajón con el cuerpo y lo llevaron sin dar explicaciones. Posteriormente circularon estos videos donde habían afirmado de que el cuerpo fue abandonado por el chofer del carro fúnebre. Abandonó el auto, el muchacho, está así. Se fue, está todo cerrado. Estoy decidiendo donar a esos millones a los familiares, que se quede así, de mi parte, una donación de dos millones y medio, ya que no tienen como pagar, seguramente no me pagaron, yo voy a dejar esa parte de la donación para los familiares, de mi parte, de buen corazón. Entonces, ¿no fue como se dijo en el video que a propósito se abandonó, que el chofer huyó? No, 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 eso es mentira, eso es mentira. ¿Por qué acá fue eso, verdad? Y yo entre el semáforo y el semáforo ya llegué, en 12 minutos llegué aquí, 12 minutos ya tardó. Hasta ahora no había nada de respuesta, ni a nada, me llamó nadie, te voy a pagar esto, ni tu gasto, nada. Entonces yo decidí ahora donar esa parte, ¿verdad? Ese trabajo que yo hice, ese de traer de allá hasta encarnación, yo voy a donar ese dos millones y medio, a donar de ese huevo. Eso no, no quedamos, solo el traslado y hasta la encarnación. Eso es lo que estábamos hablando con ellos. ¿Hasta ahí quedaron? Sí, sí, hasta ahí nomás, pero yo ahora voy a donar esa parte, ¿no? Voy a donar ese dos millones y medio yo voy a donar. Todo se había tratado de una confusión, según lo manifestado por el dueño de esta funeraria. De momento no pudimos conversar con los familiares quienes, a través de estos videos, habían manifestado que el cuerpo del joven fue abandonado por el chofer de este coche fúnebre. Todo se registró justamente frente a esta empresa funeraria. 12.24 ya de esta siesta de lunes queremos establecer contacto con nuestra compañera Araceli porque lastimosamente en este hogar están necesitando absolutamente todo. Araceli, estamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. Y a pesar de todas esas vicisitudes, de todas las dificultades y desafíos que atravesan aquí en el Hogar Jardín de Esperanza, que es un hogar infantil para niños que están infectados con el VIH. ¿Se siente ese espíritu familiero? ¿El rico olor de la comida? ¿Qué es el menú hoy, director? Creo que es tortillita con sollo, no sé. No está mi... Pero... ¿Uno soy cocina? No soy cocina. Pero estamos para degustar. Bueno, director, vamos a hacer un recorrido acá por las instalaciones del Hogar Jardín de Esperanza para mostrar lo grande que es y todo el espacio que tiene para albergar a los niños y niñas que se encuentran en esta situación en cuanto a su salud. Sin embargo, falta todo, director. Sí, falta. Justamente esta es una habitación de unos chicos que ya salieron este año, tres hermanos, y ahora tenemos la oportunidad de poder pintar, de poder amoblar y porque estamos prestos a recibir. Siempre estamos preparados, pero no queremos traerle con esta condición. Entonces queremos, con la ayuda de la ciudadanía, ver si cómo puede ayudarnos. Serán bienvenidos. Daría un poquito de pintura, mano de obra también. Pintura, luz, falta cama, colchón, roperos, realmente una habitación. Ropita. Ropita también, por favor. Haceo personales para cada niño sería buenísimo. ¿Te suelen tener más niños o niñas o esto ya depende de...? Sí, por el hogar ya han pasado más de 60 niños. Y siempre nosotros estamos trabajando como hogar en reinsertar otra vez a los niños, que vuelvan a traer con sus familiares. Y si no sucede eso, entonces va estando con nosotros y no pasa en la adopción. A través de la Secretaría de la Niñez eso se hace. Y mientras está con nosotros, y mientras que están con nosotros queremos darle la oportunidad que puedan vivir en un lugar agradable, digno, como cualquier niño. ¿Cuánto tiempo sería ese mientras se quedan con nosotros? Y bueno, una vez vino un niño para un día nomás del juzgado y se quedó siete años con nosotros. Entonces eso nos da la pauta de que no hay un tiempo X. Pero sí, hasta la mayoría de edad ya somos responsables nosotros. Pasa un tiempo en que ellos mismos deciden de volver o se va con algún otro familiar. Pero mientras, necesitamos la ayuda de... Esto lo tenemos que llevar todos los días. Es como en casa tenemos que comer, tenemos que almorzar, tenemos que vestirnos, tenemos que también darle salud, también, y otras, recreos. Entonces eso genera gastos. Seis niños es lo que nos permite tener. Y ahora tenemos tres niños que... Y en cualquier momento... Viene algún. Viene alguien y queremos estar preparados para que aquel niño o niña vengan, tengan un lugar cómodo donde pueda estar con nosotros. ¿Puedo mirarla con la bocina? ¿Sí? Vamos a pasar un poquito al hogar Jardín de Esperanza. Allá están las cocineras y nada, que vamos a entrar y nada, ¿eh? Vamos a pedir el permiso a las cocineras ahí, que son las que están aquí todos los días, llueva o no llueva. Ojo y nada, o cañija, tengo las noticias y nada, ¿verdad? Ni que acabó. ¿Qué cocinas de hoy? Cociné un guisito de carne. ¡Qué rico! ¿Ellos ya comieron algunos en la escuela, verdad? No, ellas no comen en el colegio, comen acá. ¿Y a media mañana, a media tarde, por ejemplo, qué suelen comer? Sí, suelen tomar su toddy, a la tarde meriendan y después cenan. Todos los días, sí o sí, nos puede faltar. No. Entonces, sí o sí, la gente de buen corazón puede venir a... Claro, claro que sí. Necesita. Sí. Para vos, son como tus hijos. Exactamente. Son mi familia. Y nosotros también podemos ser parte de la familia de estos pequeños, Amalia, atrayendo nuestras donaciones aquí en la ciudad de Bellaliza, sobre la calle América Pico y Río Ipané, director. Sí, teniente Américo Pico y casi Río Ipané estamos nosotros. Allá de mí, de Río, pero ajá, de otro lado. Ahí estamos. Río Ipané. Tenemos una persona que le puede atender, estamos de 8 a 16 horas. Todas aquellas personas que quieran venir, puedan donar, quieran hacer trabajo social, puedan voluntarios, de todo tipo de personas, pero que sean personas que quieran trabajar, personas que quieran ayudar, apoyarnos. Y aquellos que quieran donar, tenemos una cuenta en Banco Visión, creo que no sé si va a salir, pero el 11-339, el 6. Tenemos el 800... Vamos a compartir, vamos a compartir, Héctor, vamos a compartir. Está el número de celular ya al aire, Araceli. Número de celular al aire, ya está, director. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Araceli, también al director por este recorrido. Y estamos seguros que así como reza el nombre Jardín de Esperanza, nuestros televidentes van a regalar eso, mucha esperanza a este lugar. Gracias por este contacto. Bueno, hace un tiempo hablábamos de los famosos Muicune, porque hacía frente al alacrán. Incluso muchos decían que tenían como mascota, aunque no era recomendado. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en las últimas horas los pacientes que estaban internados en el hospital de Curuguay, tuvo un susto enorme, cuando de repente encontramos que un Muicune se paseaba por la sala de internados, en un lugar muy sensible, por cierto, porque estamos hablando de un centro asistencial. Y así reaccionaban los enfermeros licenciados para tratar de espantar a este animal, porque había mucha gente que le tenía miedo, tuvieron bastante trabajo para poder sacarlo. Vamos a compartir el video y luego les sigo comentando. Bueno, y esto pasó en una sala. Específicamente vemos que allí estaban medicamentos, otros productos, elementos, perdón, que usan los profesionales de la salud para asistir a los pacientes. Por supuesto que fuimos al hospital de Curuguay para hablar con las personas que se encuentran en este lugar sobre este hecho en particular que ocurrió. Y vamos a escuchar los que recatamos. ¿Verdad? Sí, hoy que yo le visite mi agua en Guatallán, eso puede que no pasa nada, ¿no? Sí, pero ahora la... Sí, pero si todo me conecta, ¿sabes? Pero ahora, ¿cuándo es la vez? Ape, la cuatro peyes. ¿Ah, de madrugada? Sí, madrugada. A mí me pide la gente, ¿qué la gente puede hacer? Ape, ok, y me mande algo porque pepe negativo y que pepe ventana, ¿verdad? Ape, pero y más, o... ¿Eso no te pide la comida en la omisión? ¿Y más? Sí, incluso ADM, la otaria de perseguir, de los vecinos en Guatallán. ¿Eres dependemos, pareja de la bebollón? Mamá, ¿hugues persigue? ¿Te acojar vio o corre vio? ¿Eh? Sin parte, la voy a correr, escogá, vio a ver. No, pero yo, yo... No, yo, yo, un pego, yo, yo, un pego, yo, un pego, y 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 yo, de mujeres, o, un pego, y yo, yo, de mujeres, o, de mujeres, a nosotros, no. Pero yo, ¿y? Ape, eso, ¿y? ¿Por qué? Hoy estaba lo que decían los pacientes internados, imagínense, desde 4 de la mañana todos estaban durmiendo cuando de repente empezaron a escuchar un barullo, empezaron a mirar qué es lo que estaba pasando y se encontraron con este mucuné que no podía salir, decía, y tuvieron que intervenir ahí los funcionarios de salud para poder respirar a este animal. Ocurrió en el hospital de Curugua. Y pese a que la lluvia es necesaria en ciertos puntos del país, los pobladores de Ñembucú se ven en aprietos cada vez que caen algunas gotas y solamente unas gotas a ellos ya les generan un gran problema y esto se da en la zona de las localidades como Yaguarón, San Jorge y Tacuari. Siguen denunciando la falta de caminos de acceso y salida de estos puntos. y laancia de los jóvenes se توitistieron en el BarITado, en el BarITado de Turismo de Ipucú, desdeán en el BarITado de la Universidad de México y luego lo hicieron eloles de esta señora se traducionalista. ...manifestación en favor de la comunidad de Tacuara, y ahí hay una buena idea, pero por necesidad, porque lo hay que tenerla, lo hay que tener. El gobierno de Tacuara es una emergencia de distribuir el medicamento entre víveres, pero nunca nos sentaré, pero nunca nos sentaré, pero nunca nos sentaré en el gobierno de Tacuara, Seguimos en el interior de nuestro país y quiero preguntarle algo a Amalia y a Roberto. Compañeros, si a ustedes les toca en algún momento, dado si por ahí tienen el apremio de manifestarse, ¿cuál sería la medida extrema que tomarían para conseguir lo que ustedes exigen? A ver, Amalia, vos que siempre sos ingeniosa. A ver, yo mínimamente me voy frente a la casa de esa autoridad. Huevos no le voy a tirar porque están muy caros, ¿verdad? Pero de repente es papel higiénico, algo que les incomode, ¿verdad? Y desespera mucho, en realidad, porque ¿qué uno puede hacer sin agua? O sea que uno tendría que vivir ese apremio y ver cómo actúa. En este caso, ¿a qué apostó este vecino, Marcelo? Ah, o no se le hay remera, o no se le hay pantalón, o no se le hay ropa íntima. Sí, se desnudo. Ah, se desnudo, ¿pero en la calle? No, no tengo el hermano. Ah, no. Upa. Lo hizo en su propia vivienda. Tiene audio. A ver. Es una vergüenza que no tengamos agua en pleno siglo XXI. Si no, calle Sirius Betilosi, casi Ramón Báquez. Hace siete meses que reclamamos que hay una pérdida allí. Y eso hace que no entre la presión de agua en mi casa. Cortaron porque pagamos un montón, por eso cortaron, ¿de serio? Ya no les entiendo a ustedes, gente de raza, ¿de serio? Presidente, o sea que, no sé, encargado de raza, ¿para qué mierda? Y así como donde estoy, ¿te escondes cuando te llaman en tu número? ¿Para qué te escondes? ¿Por qué necesito el agua? Es que les pido. ¿Por qué necesito el agua? Necesita a mi esposa el agua. Siete meses sin el líquido vital como corresponde. Esto ocurre en la ciudad de Pilar y Cueray Mago Caraícoa entonces fue a agarrar un balde de 10 litros y decidió de esta forma bañarse, filmarse y protestar. ¿Pero no puede ser de que uno tenga que llegar a este extremo por un servicio básico garantizado en la Constitución Nacional y que es un derecho humano, nada más y nada menos? Claro. Y qué triste, ¿no? Toda la impotencia. Lo peor de todo, Pérez, es que la gente va a ver, de la SAP va a ver, y se van a reír a lo mejor posiblemente de este señor y llega al punto de la indignación, ¿verdad? Por eso que hace también esto. El extremo de los extremos ocurrió, reitero, en Pilar. Pero sí tenemos que deligrarnos. Contemos y lo vi yo. Fue a medias en tribunales el juicio oral y público al ex gobernador de Central, Hugo Javier González, y otros cinco acusados por la mala administración de los fondos COVID durante la pandemia. Recuerdan aquel caso del millón de dólares que recibieron 17 gobernaciones, entre ellas Central. Las acusaciones por varios hechos punibles, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y otros. Las defensas plantearon varios incidentes que hicieron suspender el juicio, alegando que mañana Hugo Javier también debe comparecer para su audiencia preliminar en la otra causa principal, donde se investiga unos 18 mil millones de guaraníes de supuesto perjuicio patrimonial. ¿Qué decía el fiscal Rodrigo Estiga Rivia? Hoy, al término del primer juicio, o el primer día de juicio oral, porque esto continúa el lunes de la próxima semana. Muchos de estos incidentes ya fueron planteados en la audiencia preliminar. En su momento ya fueron rechazados por el juez penal de garantía, incluso por la Cámara de Apelaciones, y por tanto el criterio del Ministerio Público es que deben ser rechazadas y continuar con el juicio. Estamos ante la presencia de varios hechos punibles, todos deben ser analizados conforme al artículo 70 del concurso de hechos, y por tanto haciendo una evaluación del marco penal, tenemos un marco penal de cinco años con la lesión de confianza, y eventualmente podría ir hasta 7,5 años con el concurso. Realmente es una causa que tiene mucho cúmulo probatorio. Se cuenta con pericias de extracción de datos, se cuenta con pericias de tasaciones, se cuenta con documentales ofrecidas, incautadas, mejor dicho, en la gobernación, se cuenta con dictámenes de contraloría, dictámenes de la auditoría del Poder Ejecutivo. Es un cúmulo probatorio bastante voluminoso, son varios tomos, pero el Ministerio Público considera que posee todos los elementos para aprobar sus alegatos. Reiteramos, según la acusación, se detectó un perjuicio de más de 5.000 millones de guaraníes con la administración de estos fondos COVID, 5.105 millones para ser exacto. Vamos a dar rápidamente la lista de acusados, además del gobernador Hugo Javier González, su ex asesor, ex jefe de gabinete, Miguel Ángel Robles. La lista continúa con otros ex directivos, Javier Rojas Jiménez, ex director de Administración y Finanzas, Luis Allende Araujo, ex tesorero, continúa con otros ex directivos, Lourdes Lescano de CUT, ex secretaria modesta, valiente, ex secretaria también de Administración y Finanzas. De acuerdo a la Fiscalía, la acusación es por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y también producción de documentos no auténticos. Esto por lo menos es la tesis del Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia, Carina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel especializaron hechos anticorrupción. Hay que señalar también que esto va a proceder finalmente el lunes. Los fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. El lunes 24 va a continuar esto brevemente lo que decía el defensor Bernardo Villalba, para quien no existe perjuicio patrimonial. Para que haya lesión corporal, lesión, perdón, lesión de confianza, tiene que existir un daño. Y este daño no existe. No existe. Y eso está comprobado. Y ahora vamos a presentar todas las documentaciones de que eso sí se hizo y tiene resoluciones judiciales, tiene dictámenes del Ministerio Público, existen las boletas de depósito y existen las cruces de recibo del siguiente gobernador, de que efectivamente entró en la cuenta de la gobernación. Hay un pedido de informe para ver si esa cuenta es realmente la gobernación. Y todo está aprobado. Todo está aprobado. Ahora vamos a ofrecer todas esas. Y con eso, el 100% de la transferencia de los fondos de reactivación económica por el COVID está justificada. El viernes último, la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen con relación a la expulsión de Katia González de la Cámara de Senadores. Dicen que la Corte Suprema de Justicia lo haría en 30 días también. Queremos saber cuál es la reacción de la Cámara de Senadores ante esta situación, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va rolando hoy? Ella dijo en una conferencia de prensa el hasta hoy líder de bancada de Honor Colorado, el senador Basilio Bachi Núñez, que ellos eventualmente no acatarían si hay algún fallo de parte de la Corte Suprema de Justicia que favorezca a la ex senadora Katia González. Si es que la Corte o la Sala Penal específicamente falla a favor de ella diciendo que su expulsión del Senado el pasado 14 de febrero fue inconstitucional, ellos no estarían acatando esta decisión y tampoco, mucho menos, la eventual reincorporación de Katia González a la Cámara Alta. Para ellos dicen, no, hay un proceso de recuperación de la investidura. Esto es un hecho ya juzgado. Decía el líder de la bancada de Honor Colorado que esta situación ya fue analizada por la Cámara de Senadores y que hoy ya hay una persona que se sentó en la banca que anteriormente le correspondía a González. Estamos hablando del suplente Ignacio Iramay. Ellos dicen que esto ya no tiene la posibilidad de reverse porque estamos hablando de una decisión que ha tomado un poder del Estado y que no pueden ellos someterse a la intromisión de otro poder del Estado. Abogados constitucionalistas dicen que esto eventualmente dependerá nuevamente de que haya 23 votos de senadores que decidan su reincorporación siempre y cuando estamos hablando de un fallo favorable para Katia González en la Corte. Mientras desde la oposición dicen que no hay de otra, que si la Corte falla a favor de González, ella deberá de sí o sí volver a su curul en el Senado sin necesidad de que esto se vuelva a someter a votación. Sin embargo, Fernando, también hay para cerrar nomás esto. Algunos senadores colorados que todavía se muestran incautos dicen vamos a esperar lo que determine la Corte Suprema de Justicia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Vamos a estar ampliando esto, por supuesto, también. La sobremesa de IDN es presentada por las ofertas del Día de Bristol. Mi hijo viene corriendo junto a mí y me dice qué suerte que estás vivo, mami, me dice pensé que mi papá te mató, me dijo yo nunca jamás en la vida me voy a olvidar de ese momento mi hijo, frío, sudado y frío. No salas afuera, bueno, mira, bueno, es día de domingo, ¿entendés? Porque puede venir mi papá a buscarme, ¿entendés? Y ese es el problema, porque después, después te ves y recuerdas lo que pasó y te intentas hacer algo como ahora, ¿entendés? ¿Cuándo es protegida estamos las mujeres? Si tu agresor es por ser funcionario público o ser político, te puede matar, te puede obligar, te puede violar, te puede tirar en el piso y patear. No somos picodueñas, yo como me pregunto, Marlene, ¿en qué momento, pico, yo me fui, me caí tan en el pozo, en el fondo de ese pozo, como para permitir que un tipo me llegue a manipular hasta el punto de sentirme culpable por desfilarme, por hacer algo que es de mi cuerpo. Una vez más, la violencia intrafamiliar vuelve a ser el protagonista o la protagonista de nuestro programa. Buenas tardes, Paraguay, buenas tardes, compañeros. De hecho, Marcelo, buenas tardes. En la semana pasada ya hablábamos, pero hoy la vamos a tener en piso, víctima directa. Por un lado, el abuso por parte de su marido y por el otro también para decir acerca de una justicia displicente para una situación gravísima. Cuando hay un menor de edad de por medio, un chiquito de apenas nueve años y una madre que salía, porque yo digo una cosa, salir a hablar de un hecho así en Televisión Nacional, que todo el mundo sepa lo que a vos te pasa, no ha de ser sencillo, pero ese grito de auxilio llegó a nuestro medio. Pero absolutamente, imagínate, ahí es donde se baraja el concepto de la revictimización, porque ella ya fue y sigue siendo, porque permanentemente tiene que insistir a través de un medio como el nuestro a los efectos que las autoridades tomen conciencia de tal situación. Marlene estuvo en pareja 12 años con el... Yo no voy a decir hombre, porque un sinvergüenza, un violento, y no es que estamos diciendo en suposiciones, esto ha quedado demostrado a través de estas imágenes que estamos viendo. La fiscalía ahora mismo, lo que nos llama la atención es que solamente solicitó la domiciliaria. Medias alternativas, y este hombre está, me parece, libre. Es un médico forense, que tiene experiencia en dónde pegar para que no se vea una marca. ¿Qué poder hacer? Claro, sí. Porque tiene conocimiento médico, pero ¿cuánto tiempo la habrá torturado para dejarla de esa forma en la cual aparece en el video? Y la criatura de por medio, escuchamos el relato, con 9 años, vive absolutamente traumado, el niño no quiere ir más a la escuela, con el temor que su mamá termine muerta. Imagínate. Un niño que lastimosamente, un niño, escucha un ruido y empieza a temblar y entra en una situación de crisis porque está muy traumado por culpa de su papá, que puede terminar matando en cualquier momento tanto a ella como a cualquier familia porque ese es el miedo del menor de edad. Tenemos un audio para volver a compartir con ustedes. Tengo la que no te vea, me voy a buscar un escondite, me voy a buscar un escondite, ni mi papá, para que no te vea, para que no te pegue. Mi amor, mi amor, no pasa nada, ¿sí? No te preocupes. Me voy a buscar un escondite de abajo de la cama, ¿sí? Y así una, un chachá, así, una vez chachá, ¿sí? Para que no te vea. Imagínate. ¿Qué te viste cuando dice, dentro de su inocencia, porque hoy tiene el pibe nueve, acá tenía cinco, dice, ya no te va a dar chachá, porque tienes que esconderte, o sea, es increíble. ¿Cómo vos a los cinco años? Imagínate lo triste que es que él a los cinco años tenga que estar pensando qué tiene que hacer su mamá para que papi no le pegue, escondete mamá, esto no es de Dios que un niño tenga que vivir esto. Por favor, Marlene, queremos pedirte con mucho respeto que te acerques a nosotros y nos acompañes. Permiso. Bienvenida, Marlene, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo le agradezco a ustedes por el espacio, por darle voz a mi casa. ¿Por qué querés venir hasta nuestro programa? ¿Qué es lo que te motiva? Yo, ¿podemos...? Sí, adelante, por favor. Yo me encuentro más que una motivación, me encuentro en la necesidad y en la obligación de tener que acudir a los medios y estoy profundamente agradecida por eso, por el espacio, porque a mí en Villarrica no me hace caso nadie. Yo soy una simple mortal, mis padres no son políticos, no somos tampoco funcionarios públicos. Él se esconde detrás de eso, de un apellido con muchos contactos, con todos los contactos en los senadores, diputados, más, y su escudo más grande ahora es que él es compañero de trabajo, él es la fiscalía. Yo le denuncio a él porque me violentó, intentó violarme, me tiró en el piso, me pateó y yo me voy a la fiscalía para denunciar y él es la fiscalía. ¿Cómo él va a ser la fiscalía? ¿A qué te referís, Marlene, para que todos puedan entender? Él es médico forense en la fiscalía y todas las fiscalías son sus compañeros de trabajo, ellos son compañeros de trabajo y no le dan la importancia, minimizan la situación, yo quedo ahí como la mentirosa, es más, yo decidí hacer público esto porque cuando yo me fui a hacer mi declaración ampliada un martes a la mañana, la fiscal ya estaba al tanto de los pormenores. ¿Cuándo le denunciaste? Yo le denuncié domingo 2 de junio a la noche, a las 11 y media de la noche. Después de un último episodio de los tantos, ¿no? Exactamente. Me denuncié, él me denunció también a mí por violencia, él después de cagarme a patadas y casi matarme, él se va, me denuncia primero a él porque yo le tenía que hacer dormir a la bebé de mi hermana, a mi hijo, tranquilizarle, hacerle dormir, darle de cenar y a las 11 y media de la noche yo me voy a denunciarle a él. Marlene, perdón que te interrumpa, ¿esta historia es nueva, digo, la de los golpes, la de la tortura casi? No, no es nueva, nosotros venimos arrastrando episodios varios de violencia hace años, la primera vez que me pegó fue en el 2014, yo tengo mensajes de texto de él diciéndome, si te rompí la boca no fue de gratis, porque nosotros anduvimos a escondidas, yo le perdoné a él esa vez, la primera vez, y anduvimos a escondidas por mucho tiempo y entonces él me reclamaba que no me querés luego, me deciste amo y andamos a escondidas y yo no sabía cómo decir en mi casa que volvimos con el tipo. Pero lo que pasa es que ese es lastimosamente es la típica historia que se repite cuando uno tiene episodios de violencia y la familia ya forma parte porque la familia pues ve desde afuera y una persona así te encierra, te encierra y te aísla hasta que vos pienses que tu vida no vale nada sin esa persona. Exactamente. Y es lo que contanos Marlene y ahora mismo la agente fiscal o el agente fiscal a cargo de tu caso ¿qué te dijo? Sabiendo que es obvio todas las lesiones que te generó este hombre. Ella me dijo directamente que no va a pedir prisión para él. ¿Por qué? Porque él es un tipo de arraigo y él es una persona que tiene arraigo no se va a escapar no va a hacer nada tipo que él se presentó por su cuenta se acercó y se puso a disposición y yo tengo más miedo de él ahora que le denuncié que antes porque él ahora sí está enojado conmigo y como estaba diciendo hace rato yo el martes la fiscal ya tenía todo yo junté fotos pruebas y cuando ella da su declaración yo me di cuenta por ella dijo hay un problema de celos que parece que ella manejaba más detalles fuera del expediente ella dio su versión pública públicamente ella dio su versión y no dijo bueno él hizo esto esto Marlene me quiero creer en lo que él hizo le decía yo a Roberto y a Amparo y a la gente ¿cuántas horas fueron de tortura? ¿qué te tuvo que hacer? ¿cómo te pegó para que vos termines de esa forma? él me pateó en el piso me tiró y me dio dos patadas en la pierna y los moretones que tengo en mi brazo fue porque él me puso contra el auto me agarró el brazo me puso contra el auto me bajó el short él me quería él quería meterme su dedo para comprobar si yo tenía semen o tenía olor a preservativo ¿a ese nivel? ese nivel y él para que él me tire en el piso y me pateé fue porque él quería tener relaciones sexuales él me quería obligar a tener relaciones ¿eso todo frente a tu hijo a tu papá frente a quién? no, eso fue abajo en el garaje de mi casa mi hijo escuchó él escuchó el griterío yo pidiéndole socorro yo le llamaba a mi hijo porque no estaba nadie en la casa era la bebé mi hijo ¿sola con tu hijo? sola sí, él le traía a mi hijo el domingo a la noche claro, le traía ¿ustedes ya no estaban juntos? nosotros estábamos juntos ok pero este episodio ya fue así el que sí, esto fue ya la gota que llenó la jarra ¿entendés? él quería nosotros estábamos peleados sí él quería tener relaciones sexuales yo le dije que no en eso él me en el forcejeo en el manoseo él mete su mano dentro de mi ropa interior y se da cuenta que yo estoy depilada o sea que yo tenía prohibido porque no me podía depilar porque la casa se limpia solo si va a recibir visita dice él en su cabeza entonces él asumió que yo me fui a tener relaciones con otra persona y por eso no quería estar con él y ahí cuando él se dio cuenta que yo estaba depilada lo que me agarra así de mi ropa y me tira en el piso y te fuiste estuviste con otra persona por eso no quería estar conmigo y empieza a patearme y después me levanta me pone contra el auto y me va a revisar y en eso mi papá llega yo digo no más imagínate en la escena ahora vos ves a tu hija desnuda de la cadera para abajo y un tipo gigantesco queriendo y ahí él después papá intentando defenderme el higo más grande porque él le pegó a su suero o sea a su papá le pegó a papá también le hizo volar en el empedrajo y después papá se levanta medio desorientado se quedó papá yo pensé que le descaderó a mi papá porque ya es un señor grande ¿en qué barrio ustedes viven allá de Villarrica? barrio Lomas Valentín y había vecinos mirando todo eso o sea es que los vecinos ya no se acercan más porque tipo ya y coraje más de nuestros problemas la gente escucha nos peleamos vuelve ¿qué tan poderoso puede ser para que maneje a ese nivel a la justicia? él es un político muy poderoso realmente ¿económicamente o políticamente? económicamente él está vamos a decir bien tiene una economía estable porque tiene dos trabajos la fiscalía ha nombrado IPS también porque vi que perdió dos vínculos incluso el ministerio por el responsable pero eso por otro lado o sea que no sé a qué nivel llegaría para que los políticos lo amparen ante una situación tan grave él maneja te voy a poner un ejemplo nomás él tiene un automau por decirte él maneja él se pasea en automau como si nada y todo el mundo sabe y nadie dice nada por decir un Juan de los palotes manejando un automau claro quedaría vinculado a cualquier barrera en este momento hay mucha gente que se está comunicando Marlene y está contando que él es un gran maltratador conocido en el departamento de Guaira por ser violento no solamente contigo sino con la gente él es violento acá dice este mensaje al 85303000 buenas tardes este tipo Alfredo Lichi es un violento no tiene vergüenza hasta enfrente del gimnasio le agarró de su pelo a Marlene una vez y le pegó por la cabeza también rompió el parabrisas del auto de Marlene con una mano y con el otro brazo le tenía upa a su hijo ese día también le tiró por la pared a Marlene para sacarle a su hijo y alzarle dice a esta persona cuyo número vamos a mantener en el anonimato esto es cierto Marlene pasó pasó esa fue la primera vez que yo le denuncié a él por eso porque ¿cuándo fue eso? 2017 o sea pasó muchísimo tiempo tres años después de la primera vez que te violentó ustedes se casaron muy jóvenes nosotros nos casamos en el 2018 y nos divorciamos en el 2020 y después siguieron otra vez después volvimos Marlene esta violencia que generó también hacia tu papá ¿fue la primera vez o ya antes le había pegado tu papá? fue la segunda vez que le pegó a mi papá él me había jurado que nunca más le iba a faltar el respeto a mi papá y volvió ahora ¿y tu hijo dónde está ahora? ¿con quién? mi hijo ahora está con mi mamá y con mi mamá y con mi papá yo vivo con ellos con mis padres pero a mí eso fue lo que yo no soporto más que mi hijo presencie en nada de estas cosas para mí es demasiado doloroso que mi hijo de nueve años se sienta culpable y con la enorme responsabilidad de protegerme ¿verdad? porque el que tiene nueve yo quiero que tenga quebrantos de criatura de lomita y de su edad de cosas de un quebranto de un nene de nueve no que él se sienta culpable el sábado de la noche él lloró escuchó un ruido y me dijo mi papá ya vino a matarle a mi abuelito me dijo y yo claro por un lado ya está el abuelo también ¿entendés? ¿cómo es lo que la fiscal va a dejarle así nomás a este tipo? eso que está diciendo o sea que es un peligro más allá de que él no pueda destruir la investigación de que tenga arraigo es un peligro es un peligro entrando a la casa cada vez peor yo cierro el portón le ponemos un candado él salta a la muralla rompe la puerta él cuando le paras es un peligro yo 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 tengo miedo que ahora tengo más miedo que él me mate que antes ahora porque él está seguramente enojado porque yo le expuse públicamente pero aparte de eso hace una pausa porque la fiscalía está apañando la violencia y le vamos a buscar a la fiscal si te parece yo venimos hacemos una pausa ya volvemos y bienvenidos a Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país donde tienen increíbles ofertas y te queremos contar una al día de hoy ¿cómo estás mi querida Anaí? así mismo hoy aprovechando la oferta del día de Bristol te llevas este super producto estamos hablando del celular Xiaomi Note 13 Pro que cuenta con pantalla AMOLED Full HD ¿qué significa eso? una resolución maravillosa para ver tus videos incluso tus series desde tu celular una memoria RAM de 8 GB un almacenamiento de 256 GB combinando de esta forma el diseño con todo lo que te ofrece con este rendimiento excepcional hablamos también de una batería super duradera de 67 W de esta forma vamos a cargar super rápido también así que aprovechando y como podemos ver ya viene con el protector ya viene con el cargador el equipo completo para empezar a usar desde el día 1 y cuando hablamos del teléfono tenemos millones de cosas dentro de repente fotos de repente archivos y queremos que sea un teléfono seguro yo te cuento que este celular cuenta con un sensor de huellas en la pantalla de manera a bloquear y desbloquear con la huella dactilar maravilloso generalmente 18 cuotas de 179 mil guaraníes hoy aprovechando la oferta del día a tan solo 18 cuotas de 169 mil guaraníes llevándote hoy este celular Xiaomi Note 13 Pro ahorramos 180 mil guaraníes y ya con la cuenta regresiva para conocer a nuestro siguiente ganador de la gran promo gigantesca promo de la mano de Bristol 3 mil millones en premios Anaí imagínate puedes ganarte 3 mil millones en premios además te estás ahorrando 180 mil guaraníes con esta compra y te llevas una cantidad de productos con esto porque ya viene con accesorios viene por supuesto con el case con la carga rápida completito este producto que puedes llevarte hoy mismo a tu casa así que acércate a alguna de las sucursales comunícate con tu vendedor amigo o bien acércate a alguna a la página web para poder realizar tu compra solamente aquí en Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país muy bien y ahora queremos recordarte que en Bristol podés llevarte justamente este celular oferta 18 cuotas de 249 mil guaraníes viví la copa apoyando a la selección con Bristol Marlene para dimensionar cuán violento es Alfredo contanos el episodio del cuchillo que pasó el año pasado él me pidió para casarnos fue el 16 de noviembre con todo así una pedida épica de matrimonio pétalos humo rosado todo lo romántico que vos te puedas imaginar y yo le dije que no porque en ese momento yo no sentí y le dije que no entonces él me dijo alguna vez un hombre te amó tanto que te dio su vida y se clavó un cuchillo en el medio de su pecho se clavó se clavó un cuchillo él se autoflageló se clavó un cuchillo en el pecho yo me volví loca nunca Marlene te interrumpa ahí porque vas a seguir compartir con nosotros está la fiscal Laura Fernández doctora gracias por atendernos muy buenas tardes buenas tardes ¿cómo le va Roberto? un gusto saludarte igual muy preocupada por la situación que afecta a Marlene Ramírez este episodio que de hecho a través de canal nos estamos compartiendo con nuestra grandísima audiencia ¿cuál es la situación procesal de Alfredo Lichiboyino fiscal? sí justamente él está imputado con medidas alternativas pero estos días ya estuvo saliendo también las imputaciones hoy le he visto que estaban en juzgado la imposición de medidas en la audiencia del 242 retumó un poquitito no sé esta mañana se le impuso las medidas también he visto que se le impuso una fianza real de 200 millones pero él va y viene a la casa atropella este todavía le hostiga yo entiendo por un lado lo del arraigo pero no estaría obstruyendo la investigación y esta señorita señora corre peligro de vida porque tiene mensajes tiene registros fílmicos permanentemente vive con el Jesús en la boca fiscal ¿en serio? de esto por ejemplo me estoy enterando en este momento porque ella no no ha manifestado y si es que tiene la constancia de que él efectivamente le está molestando porque justamente entre las medidas nosotros solicitamos prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de contactar con la misma porque entonces contactar significa comunicarse con ella por cualquier medio si él le envía mensaje de texto o le envía mensaje de whatsapp llamada o molestar de cualquier manera entonces justamente es con el tema de que se revoca la medida y va a tener prisión preventiva la resolución así mismo salió Marlene que le crees cortito a la fiscal porque ella va a estar invitada mañana a este espacio que le juzgue como a cualquier simple mortal que piense que es un tipo que no es su compañero de trabajo el que ah claro porque le funcionaron la fiscalía es cierto doctora que él tendría mucha incidencia en que ustedes le traten de manera diferente por ser funcionario y compañero de ustedes no justamente yo ya estuve explicando en todos los medios que él prácticamente es por la función propia que en algún momento nos tuvimos en algún levantamiento de cadáver o alguna inspección física pero eso no significa que cada uno tiene su función y mi función específica es justamente recabar todos los elementos para que podamos hacer alguna acusación en este momento a partir de creo que con la imputación ya se ve que no existe un trato preferencial porque evidentemente que él hoy ni siquiera pasó por la oficina por supuesto que a nadie le gusta esta situación y no es muy agradable pero es lo que corresponde yo imputé y solicité mi herida ya doctora usted no cree que tenga que estar preso mientras dure el proceso no y hoy si es que si es que hay una comunicación yo misma voy a pedir que se revoque y mañana puede compartir yo le invito a ella que vaya a la fiscalía que ella lleve si es que tiene el contacto de él y eso amerita una revocación porque justamente nosotros pensamos que en este momento él ya no se acercó hace 15 días que ocurrió y pensé que ya no se acercó cortito mañana puede compartir con nosotros acá en la sobremesa si no hay problema bueno gracias doctora muy amable dale Marlene nosotros no te vamos a soltar la mano vamos a acompañarte vamos a estar como medio de comunicación Marcelo algo que quieras agregar más que nada cuídate y avisar cualquier cosa pedí socorro gristás pedí auxilio porque tu vida corre peligro y mucha fuerza para vos y para tu nena Amparo ¿qué le quieres decir al tipo? no quiero ser grosera al aire ni quiero desear cosas malas dale dejamos para mañana gracias mucha fuerza así un gusto vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en televisores celulares y tablets celular Samsung a 35 ahora solo 18 cuotas de 249 mil guaraníes con tus compras estás participando de la promo 3 mil millones